Muy bien chicos, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Grande, conmigo van a ver el curso de física en el ciclo free y la semana pasada no tuvimos por qué estar en el partido de Perú, no de no robar, y perdió, ¿no? Mejor hemos tenido el curso de física. Bueno, la bienvenida chicos al ciclo free, vamos a comenzar con el tema de estática que arranca toda la parte mecánica, ¿no? Que viene a ser estática, dinámica, rozamiento, trabajo, energía y todo es en base al dibujo de fuerzas que vamos a ver ahora. Muy bien, saludos a mis exalumnos que por ahí seguro continúan algunos chicos desde el 2010, ¿qué se preparan? Pero pero para antes de 2015, dice Juan Diego. ¡Ah, su, 2015! ¿Qué ciclo? ¿Dónde nos habíamos encontrado? Debe pasar por las siete academias, he hecho recorrido. ¡Ah, su, eh! ¿En las semanas antes he hecho recorrido las siete academias? Siete academias, en el nivel 8. ¡Ah, su, madre! Este está evolucionado ya. En el marzano, que no nos han salido. ¡Ah, qué bonito! Buenos tiempos en Surco, buenos recuerdos. Extraño pasear por allá. En el 2015 y sigue sin un desastre. ¡Ah, su madre! ¡Mal profesor de física tenía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicos, dentro del tema de estática, hay que reconocer cuando un cuerpo está en equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio siempre y cuando no tenga ningún tipo de aceleración. Si el cuerpo no tiene ningún tipo de aceleración, entonces dicho cuerpo se mantiene en equilibrio. Por lo tanto, si no tiene aceleración, entonces un cuerpo que realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado no está en equilibrio. Porque en el movimiento rectilíneo uniformemente variado hay aceleración y todavía constante. Entonces, si el cuerpo está realizando un movimiento rectilíneo uniformemente variado, no está en equilibrio. Si el cuerpo está en equilibrio, no debe tener aceleración. Por lo tanto, tampoco puede realizar un movimiento vertical de caída libre. Porque en el movimiento vertical de caída libre está la aceleración de la gravedad. Entonces, un cuerpo en caída libre no está en equilibrio. Tampoco puede ser un movimiento parabólico de caída libre. Porque si es un movimiento parabólico de caída libre, está bajo la aceleración de la gravedad. En el cuerpo ya no está en equilibrio. Entonces, si el cuerpo está en equilibrio, no debe tener aceleración. Por lo tanto, no puede ser MRV, no puede ser MVCL, no puede ser MPCL y tampoco puede ser circunferencial. No puede ser un movimiento circunferencial porque hay aceleración centrípeta, aceleración tangencial, aceleración angular, aceleración instantánea. No puede realizar un movimiento circunferencial uniforme o variado. Entonces, si el cuerpo está en equilibrio, importantísimo, no debe tener ningún tipo de aceleración. Por lo tanto, si no tiene ningún tipo de aceleración, solamente le quedan dos cosas por hacer. Estar siempre quieto, que es el equilibrio estático. O desplazarse con velocidad constante, que es el equilibrio cinético. Ya que si siempre está quieto, pues obviamente no se va a mover y no va a tener tampoco aceleración. Va a estar inerte. Ahí. Y si se mueve con velocidad constante, equilibrio cinético, estaría realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración. Se mueve por inercia. Entonces, acá el cuerpo está en equilibrio, pero también se está moviendo. Entonces, mucho cuidado. Si te preguntan, ¿un cuerpo en equilibrio se puede mover? Sí, sí se puede mover, pero con velocidad constante. Si el cuerpo está en equilibrio, se puede mover con velocidad constante. Y ese equilibrio es el equilibrio cinético. Entonces, dicho eso, reconoce que un cuerpo está en equilibrio y no debe tener aceleración. Si no tiene aceleración, si está siempre quieto, equilibrio estático. Si se mueve a velocidad constante, equilibrio cinético. Esa es la condición para el equilibrio, que no debe tener aceleración. Preguntas, dudas por ahí, inquietud respecto a la parte del equilibrio. ¿Todo claro? ¿Alguna duda por ahí? Me preguntan, ¿cuándo vamos a hacer caída libre? ¿Cuándo vamos a hacer caída libre? Eso lo estamos haciendo ya, pero en el ciclo PRO. Y te invito a que te matricules en el ciclo PRO y donde tendrás tus clasesitas. 800 temas. 800 temas, clases grabadas. Y también preguntas, clases por vía Zoom conmigo, conmigo en la tranquilidad de mi casita. Y ahí nos vamos a ver cualquier cosita en el ciclo PRO. Toda la parte cinemática está en el ciclo PRO. Y acá en el grupo te van a dar cualquier información. Que es muy bonito, muy bonito y chévere el ciclo PRO. ¡Listo! Dice el propio, lo extrañamos en marzano. Ah, sí. He marcado una época ya en surco. Y también los extraño, chicos. Espero que ya cuando pase toda esta pandemia, pues nos volvamos a encontrar, ¿no? Yo sé que ustedes están extrañándome y están esperando que encuentren la vacuna. Están esperando que pase la pandemia de acá a tres años para volver a estudiar conmigo en la academia. ¡Listo! ¿Alguna otra duda? Seguimos, seguimos. Seguimos. Primera condición de equilibrio. Ya habíamos comentado de que un cuerpo está en equilibrio cuando no experimenta ningún tipo de aceleración. Y como nosotros sabemos que la fuerza resultante es masa por aceleración, si no hay aceleración es porque la fuerza resultante es cero. Entonces, la primera condición de equilibrio me dice que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo debe ser igual a cero, ¿no? Estamos analizando un cuerpo. Entonces, si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas necesariamente debe ser igual a cero. Y si la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, si las fuerzas son paralelas en el eje de las abscisas, todas las fuerzas que están orientadas a la derecha deben tener igual magnitud a las fuerzas que van apuntando a la izquierda. Por ejemplo, si yo empujo un cuerpo con 30 N hacia la derecha, debe haber otra fuerza de 30 N a la izquierda para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje vertical también debe ser igual a cero. Si las fuerzas son paralelas, todas las fuerzas que apuntan hacia abajo deben tener igual magnitud a todas las fuerzas que apuntan hacia arriba. Entonces, si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Todo lo que va a la derecha igual a todo lo que va a la izquierda, todo lo que va hacia abajo, igual a todo lo que va hacia arriba. Si las fuerzas son paralelas. ¿Y qué pasa si las fuerzas no son paralelas? Dos opciones. Si las fuerzas no son paralelas, descompónlas para que quede todo horizontal y todo vertical, que es lo más recomendable. Y si no puedes descomponer porque no hay ángulos conocidos o la figura se vuelve un poco más complicada, entonces no sale descomponiendo. Entonces, si las fuerzas no son paralelas, la prolongación de esas fuerzas se deben cortar en un solo punto y se forma el famosísimo polígono cerrado, que generalmente es el triángulo de fuerzas. Generalmente hay tres fuerzas, pero el triángulo se puede formar no solamente con tres fuerzas, se puede formar también con cuatro fuerzas, con más fuerzas a tres. Se puede formar el famosísimo polígono cerrado, que es el triángulo de fuerzas. Entonces, si las fuerzas son paralelas, derecha igual izquierda, abajo igual arriba, y si no son paralelas, las puedes descomponer o puedes formar tu polígono cerrado, que generalmente es el triángulo de fuerzas. Para formar el triángulo de fuerzas, las fuerzas se deben cortar en un solo punto y las fuerzas deben ser consecutivas, con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza, una continuación de otra, que en realidad se conoce como punto de aplicación extremo, punto de aplicación extremo, bla, bla. Las fuerzas deben ser consecutivas, debe haber un polígono cerrado. Listo, ¿alguna pregunta, chicos, respecto a este marco teórico? ¿Dudas, inquietudes por ahí? Shinra, dice el profesor de Máñez Arudito. ¿Shinra? ¿Shinra? ¿Quién es Shinra? ¿Dónde te conozco, Shinra? Ya. No, seguimos. Seguimos, ya. Entonces, ya tenemos claro esto de que un cuerpo está en equilibrio cuando no tiene aceleración, y la primera condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, y para que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, todo lo que va para abajo tiene que ser en magnitud igual a todo lo que va para arriba, todo lo que va para la derecha, en magnitud igual a todo lo que va hacia la izquierda. Y si las fuerzas no son paralelas, las descompones o formas un polígono cerrado. ¿Sí? Ejemplos ilustrativos, como para aprender a desarrollar esto. A ver, ejemplito, o quieres de frente a los problemas que te han compartido. Tú dirás, ejemplo, o los problemitas. Ejemplos, ¿no? Ejemplitos. Ejemplitos, ya, ejemplitos. A ver, ejemplitos. Ya, ejemplitos sencillísimos, ya, para que puedas comenzar a entender esto del equilibrio. A ver, vamos a asumir que la gravedad sea 10 para que sea más sencillo el cálculo. Y acá la masa del cuerpo, que sea, por ejemplo, unos 4 kilogramos. Y yo deseo averiguar la magnitud de la reacción del piso. Y esa reacción del piso se llama normal. Cuando vamos a comenzar a realizar un problema, a elaborar, a desarrollar, mejor dicho, un problema de estática, el paso número 1 es hacer el diagrama del cuerpo libre. Entonces, primero debo dibujar el peso vertical y hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. El peso es la fuerza con la cual la Tierra nos atrae. Fuerza de gravedad. Si la masa es 4 y la gravedad le hemos redondeado a 10, el peso vale 40 N. El peso es igual a 40 N. Acá no hay cuerdas, no hay cables, no hay sogas. Entonces, si no hay cuerdas, no va a haber tensión. Primero, el peso en el punto medio, siempre vertical y hacia abajo. No hay cuerdas, no hay tensión. El cuerpo tiene contacto con superficie, aparece la normal. Como la superficie es horizontal, la normal debe ser vertical. Con la finalidad de que la normal forme 90 grados con la superficie. Ahí está la normal, siempre de forma perpendicular a la superficie. La normal, por ser una reacción, empuja al cuerpo que se analiza. Ahí está la normal empujando al cuerpo que se está analizando. Muy bien. Y yo quiero, yo deseo averiguar cuánto es la normal. Muy bien. Como estas fuerzas son paralelas, entonces se cumple que todo lo que va apuntando hacia abajo debe ser igual a todo lo que debe ir apuntando hacia arriba. Todas las fuerzas que van hacia abajo deben ser igual a todas las fuerzas que van hacia arriba. Sobre este cuerpo actúa la fuerza de gravedad, el peso, y como tiene contacto con superficie, normal. Son las dos únicas fuerzas que aparecen. Y si las fuerzas son paralelas, todas las que van para abajo igual a todas las que van hacia arriba. Por lo tanto, la normal es igual a 40 newton. ¿Listo? Sencillísimo, recontra fácil, más fácil que tu ex. Todo lo que va para abajo igual a todo lo que va para arriba. Listo. A ver, otro ejemplito más. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Por qué existe la gravedad? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué existe la gravedad? La gravedad existe debido a la Tierra, pues debido a su enorme masa hace que los cuerpos vayan hacia el centro de la Tierra. Porque la Tierra los está atrayendo debido a su campo gravitatorio. Y esa fuerza con la cual nos atraen se llama fuerza de gravedad. ¿Sí? Todos los cuerpos en las cercanías de la Tierra son atraídos con la fuerza de gravedad llamada peso. Muy bien. ¿Por ahí hay alguna hojita? Sí, no, no tengo hojita. A ver. Veamos. A ver. Tenemos acá un cuerpo que está amarrado, ¿no? Una esfera que está amarrada del techo. Y dato de problema, la masa de la esfera es de 5 kilogramos, por ejemplo, ¿no? La masa de la esfera es 5 kilogramos. Y yo deseo averiguar cuánto vale la tensión en la cuerda. ¿Ya? Muy bien. Como te digo, un paso importante es el diagrama del cuerpo libre. Hay que hacer el DCL, el dibujo de fuerzas. Y para hacer el dibujo de fuerzas, el diagrama del cuerpo libre, número 1 es el peso, número 2 es la tensión, número 3 es la normal, número 4 las fuerzas elásticas y número 5 cualquier fuerza externa que esté actuando sobre el cuerpo. Pero las fuerzas más básicas son peso, tensión y normal. A ver. ¿Qué es lo mismo peso que fuerza de gravedad? Para hablar acerca de peso y fuerza de gravedad, para ustedes que son alumnos, que son postulantes, el peso y la fuerza de gravedad, para ustedes, lo mismo. Para un profe de física es diferente. Pero eso ya es otro precio. El peso y la fuerza de gravedad sí son cosas diferentes. Si te quieres tranquear con la definición del peso y la fuerza de gravedad, te aclararía que la fuerza de gravedad es la fuerza con la cual la Tierra nos atrae a un cuerpo que está en caída libre. Y el peso es la fuerza con la cual la Tierra nos atrae, pero cuando ya hay un contacto con un apoyo, por ejemplo en este caso con una superficie o con una cuerda, ahí sería el peso. Pero, como te digo, si te vas a querer tranquear por ese concepto tan básico, no es necesario. El peso y la fuerza de gravedad, para ustedes estudiantes, es lo mismo. Ahora, depende también del libro, porque en las fuentes soviéticas dicen eso. En las fuentes americanas dicen que el peso es la magnitud de la fuerza de gravedad. Bueno, volviendo a esto. Como te digo, número uno hay que dibujar el peso, o también llamado fuerza de gravedad. El peso verticale hacia abajo. Esta es la fuerza con la cual la Tierra nos atrae. Si la masa es 5 y la gravedad es 10, el peso va a ser 50 N. Masa 5, gravedad 10, peso 50 N. Estamos considerando que la gravedad sea 10. Es, corto la cuerda y si corto la cuerda se cae la esfera. Para que no se caiga la tensión, la tiene que jalar sobre la misma línea de acción de la cuerda. Ahí está la tensión jalando. No hay más fuerzas que actúan sobre la esfera. Porque la esfera no tiene contacto con piso, pared, techo, plano inclinado. No hay normal. Solamente está actuando el peso y la tensión. Son las dos únicas fuerzas, nada más. Y como son dos únicas fuerzas, necesariamente la que va orientada hacia arriba con la que está orientada hacia abajo deben ser iguales. Todas las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo. Listo. Ahora, algo adicional. Si solamente actúan dos fuerzas, necesariamente ellas deben estar contenidas en la misma línea de acción. Porque si una fuerza estuviese por acá y la otra estuviese por acá, esto giraría. Que es lo que vamos a ver la próxima semana llamado torque. Pero por ahora solamente vamos a ver las fuerzas. Si son dos, deben estar contenidas necesariamente en una misma línea de acción para evitar el giro. Y así, las fuerzas que están orientadas hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que están orientadas hacia abajo. Si es 50 hacia abajo, la tensión debe ser 50 hacia arriba. Entonces la tensión es igual a 50 N. Listo. Listo. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿En qué tú preguntas ahí? No. Gracias, profe. Lo máximo. Chuf. Nada. ¿Qué onda? Ya. Pero que a mí no me gusta la escuela. ¿La escuela? Pero si ahora estás en tu casita, viendo tu clase de física con tu piama, con tus pantuflas de conejito, con tus orejas, con tus orejeras de ratoncito. Creo que tú a lo mejor me querías en casa también. La escuela está bonita. A ver cómo se llevan estas circunstancias. Están pidiendo que expliquen un momento de una fuerza. Eso es la próxima semana. Ve, muchachos. Porque eres impaciente. La próxima semana sigue. Te explico, Torque. Axel dice, profe, mándame saludos, por favor. Axel, saludos. Su madre. Te voy a cobrar por salud, Axel. Un saludo para Axel. Profe, ¿qué es Gosu que eres? ¿Gosu? ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es Gosu? ¿Qué es eso? Nada, yo estoy desactualizado ya. F5. Dice que el tutor Ángel le manda saludos, Marzano. Ah, Angelito. Claro, cómo lo van a conocer, Angelito. Angelito fue mi alumno todavía. A ver, vamos a suponer que la masa de la barra, la masa de la barra, es de 12 kilogramos. Y la tensión en esta cuerda, por dato de problema, es de unos 80 newton. La tensión en esta cuerda, dato de problema, 80 newton. Ya. Muy bien. Y yo deseo averiguar cuánto es la tensión en la otra cuerda, ¿no? La tensión en esta cuerda B. Yo deseo averiguar cuánto es la tensión ahí. Muy bien. Recalco una vez más. Lo primero que ustedes tienen que hacer es el respectivo diagrama del cuerpo libre. Tienen que hacer el DCL. Si haces un buen diagrama del cuerpo libre, el problema te tiene que salir. Pero hay que realizar un buen diagrama del cuerpo libre. Hay que practicar dibujo de fuerzas. A ver. Primero vamos a dibujar el peso vertical y hacia abajo. Que es la fuerza con la cual la tierra nos atrae. Fuerza y gravedad. Ahí está el peso. Suponemos que la gravedad sea 10. Para que sea más fácil el cálculo. Masa 12. Gravedad 10. El peso va a ser 120 newton. Ahí está. Peso 120 newton. Vertical y orientado hacia el centro de la tierra. Se concentra en el punto medio. Corto la cuerda. Se cae la tabla. Tabla. Para que no se caiga la tabla. Entonces la tensión la tiene que jalar. Ahí está. La tensión jalando. Y esta tensión, dato de problema, es de 80 newton. Muy bien. Corto la cuerda acá y se cae la tabla. Tabla. Para que no se caiga la tensión la tiene que jalar. Ahí está. La tensión que no se conoce. Acá esta tabla no tiene contacto con superficie. No hay contacto con piso, pared, techo o plano inclinado. Pues no hay normal. Y como el sistema está en equilibrio y me doy cuenta de que todas estas fuerzas son paralelas. Porque no se cortan. Entonces como todas las fuerzas son paralelas. Todas las que están orientadas hacia abajo deben ser igual a todas las que están orientadas hacia arriba. Hacia abajo 120 y eso debe ser igual a las fuerzas orientadas hacia arriba. Que sería 80 más la tensión B. Todo lo que va hacia abajo debe ser igual a todo lo que va hacia arriba. De donde pasa a restar y la tensión en la cuerda B es igual a 40 newton. Ahí está. Es sencillísimo. Pero como te digo hay que hacer un buen diagrama del cuerpo libre. ¿Alguna pregunta por ahí chicos? O sea, también hay que hacer un ejercicio nivel nasal. Nivel nasal. Eso es en el ciclo propio muchachos. En el ciclo propio ya tenemos otro tipo de problemas ya. Este ciclo es formativo. Vamos con las poleas. ¿Para qué sirve la polea? Una polea sirve para cambiarle la dirección a una fuerza. Para multiplicar la acción de la fuerza. Y cuando se combinan las poleas pueden surgir máquinas simples. Como poliplastos, tecles, aparejos. Ya. Entonces. A ver, una sencillísima. Ya después vienen los problemas. Primero algo como motivo formativo. Tenemos acá un bloque. Y sobre ese bloque. Se ha amarrado en uno de los extremos una cuerda. Y se está distribuyendo así. Que la masa de este cuerpo. O su peso de frente. Que su peso sea, por ejemplo, de unos 60 newtons. Y yo deseo averiguar cuál es la fuerza con la cual acá un muchacho, un joven, así como yo, está jalando la cuerda. Ahí está. Acá hay un muchacho que está tirando la cuerda. ¿Sí? Muy bien. Y yo deseo averiguar con qué fuerza el muchacho está jalando la cuerda. ¿Ya? Muy bien. El muchacho tensa la cuerda con una fuerza que no se conoce. Le voy a llamar fuerza T. La pregunta es con qué fuerza el muchacho está jalando la cuerda. Con una fuerza T que no se conoce. Misma cuerda que da la volteadita. Misma tensión. Esta es una misma cuerda que da la volteadita. Entonces, misma tensión T acá. Si acá la tensión es T, acá también es T. ¿Sí? Da la volteadita nada más. Por ser una misma cuerda. Misma cuerda, misma tensión estando la volteadita. Y la tensión acá va a ser T. Tensión T. Entonces, misma cuerda, misma tensión. La cuerda se ha tensado con una fuerza T. Misma cuerda, misma tensión. Y sobre esta polea, sobre esta polea, tengo 2T hacia arriba. Y si hay 2T hacia arriba, para el equilibrio debe ser 2T hacia abajo. Si el sistema está en equilibrio, entonces todas las fuerzas que están dirigidas hacia arriba deben tener igual magnitud de todas las fuerzas que están dirigidas hacia abajo. Entonces, el peso de él es 60 N vertical y hacia abajo. Ahí está. Peso igual 60 N vertical y hacia abajo. Corto se cae. Para que no se caiga, la tensión la tiene que jalar. Ahí está la tensión jalando. 2T. Como son las únicas fuerzas que aparecen sobre este bloque y el sistema está en equilibrio, decimos que todas las fuerzas que están orientadas hacia arriba deben ser igual a todas las fuerzas que están orientadas hacia abajo. Todo lo que apunta hacia arriba debe ser igual a todo lo que apunta hacia abajo. Entonces, hacia arriba la fuerza es 2T. Entonces, hacia arriba es 2T. Y hacia abajo es 60. Entonces, la tensión debe ser igual a 30 N. Ahí está. Facilito. ¿Alguna pregunta, duda, respecto a algo que hemos hecho? Está más fácil que mi flaca. Ah, más fácil que tú es. Y la gente dice, ¿confirma? Ah, ¿sú qué daño? Dice, profe, mandame un saludo a mi profe de física del colegio que no le entiendo ni miedo. ¿Qué tal ese dice? Ya sabes, chicos, si a tu profe de física de la academia, de la universidad, del colegio no le entiendes, ¿qué esperas? Ven con nosotros. Porque acá lo vamos a hacer de forma tan didáctica, tan simple, desde menos hasta más, ¿qué vas a poder entender? Entonces, si tu profe de física lo único que hace es lucirse con los problemas, pero tú no la entiendes, no te preocupes. Acá te damos lo que realmente necesitas. Ahí la preguntita dice, ¿profe, ahí no aplica la gravedad en la polea? Si es que la polea es ideal, y si no me dicen nada, se considera que la polea es ideal. Entonces, esas poleas son de masa tan pequeñita, tan insignificante, que su peso no influye en el desarrollo del problema. Por eso que como las poleas son ideales, no se considera el peso. Así como las cuerdas, las cuerdas también son cuerdas ideales, cuya masa es tan pequeñita, tan insignificante, que no influye en el desarrollo de fuerzas en el desarrollo del problema. Esa masa despreciable. Cuerpos ingrávidos, sin peso. ¿Alguna pregunta, duda por ahí, inquietud? ¿Seguimos? ¿Poncha? ¿Para estar por acá? Ya. Una hojita. Muy bien, ahora comenzamos con, ya hemos visto un montón de ejemplos de fuerzas paralelas. Ahora vamos al otro caso, cuando las fuerzas no son paralelas. A ver. Tenemos acá una esfera, y esa esfera tiene contacto en la pared. Pero para que la esfera tenga contacto en la pared, es necesario que esté sujeta, si no se va a caer. Entonces, ahí está la cuerda que lo sujeta. Muy bien. Vamos a colocar un ángulo acá, conocido, ¿por qué vamos a colocar ángulos que no conocemos? Un ángulo de 37 grados. Muy bien. Y yo deseo averiguar cuánto es la magnitud de la tensión en la cuerda, cuál es el módulo de la tensión en la cuerda, cuál es el valor numérico de la tensión en la cuerda, y me dicen que la masa de la esfera, dato de problema, es de 12 kilogramos. La gravedad 10, para que sea más sencillo el cálculo. Muy bien. Como te digo, siempre es con el diagrama del cuerpo libre, hay que comenzar. Si haces un buen diagrama del cuerpo libre, entonces los problemas te van a poder salir, pero tienes que practicar y practicar el DCL, el diagrama del cuerpo libre. A la hora de hacer el diagrama del cuerpo libre, número uno, se debe dibujar el peso, que es la fuerza con la cual la Tierra nos atrae. Fuerza de gravedad. El peso vertical hacia abajo. ¿Listo? Ahí está. Peso vertical hacia abajo. Primero el peso. Número dos, la tensión. Si corto la cuerda, se cae la esfera. Para que no se caiga, la tensión la tiene que jalar sobre la misma línea de acción de la cuerda. Ahí está la tensión jalando a la esfera. Esta esfera tiene contacto con superficie. Como la esfera tiene contacto con superficie, aparece la normal. Como la superficie es vertical, la normal necesariamente debe ser horizontal. Como la superficie es vertical, la normal debe ser horizontal. ¿Qué es lo que hace la normal? Empuja al cuerpo que se analiza. Ahí está la normal empujando al cuerpo que se está analizando. La normal empuja al cuerpo que se analiza. Siempre de forma perpendicular. Ahí está la normal empujando de forma perpendicular. Muy bien. Y yo me doy cuenta de que estas tres fuerzas no son paralelas. Y si las fuerzas no son paralelas, prolongo la normal. Prolongo el peso. Prolongo la tensión. Y la prolongación de las tres fuerzas se cortan en un solo punto. Cuando tres fuerzas se cortan en un solo punto, se forma el triángulo de fuerzas. Y acá viene la parte que un alumno que recién comienza o un alumno intermedio, siempre se confunde a la hora de formar el triángulo. Esta pared te tiene que servir de guía porque con la tensión están atrapando un ángulo. Entonces, esa línea vertical de la pared no la debes perder. Y yo me doy cuenta, mi sentido arácnido me advierte que el peso es vertical. Entonces, este peso que es vertical hacia abajo, lo saco y lo voy a colocar acá. Y ya tendría el peso hacia abajo y la tensión una a continuación de otro, formando este ángulo que no lo debo perder. Entonces, el peso vertical y hacia abajo. La masa 12, gravedad 10, el peso 120 N. Ahí está, vertical y hacia abajo. Luego, esta normal es horizontal y va hacia la derecha. Entonces, la normal horizontal a la derecha debe estar encajada acá abajo, para que sea una fuerza a continuación de la otra. La normal hacia la derecha. Y la tensión, oblico arriba, hacia la izquierda. Esta es la tensión, oblico arriba hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, la tensión que va hacia arriba con la vertical están atrapando 37 grados. La tensión a que va hacia arriba y el peso es vertical. Tensión hacia arriba con el peso, la tensión hacia arriba con el peso, atrapando un ángulo de 37 grados. Entre la horizontal y la vertical, horizontal y vertical, el ángulo acá es 90 grados. Ese ángulo es 90. Ahí está, el ángulo 90 grados. Muy bien, ahora colocamos la relación de lados. A 37, 3K, a 53, 4K y a 90, 5K. Listo. 4K igual a 120. K vale 30. Y si K vale 30, entonces 30 con 5, 150 newton. Ahí está. La tensión vale 150 newton. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Tratar de no perder los ángulos. A veces los ángulos también que están dibujados no son los que van al triángulo, sino son sus complementos o la suma de ellos. Que ya son cuestiones un poco más elaboradas, ¿no? Pero esta es la idea básica en fuerzas no paralelas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes que tengas ahí? Dice un profe, ¿puede ser hidrostática cuando va a ser? Hidrostática también está, pero en el ciclo pro. En el ciclo pro están todos distintos los temas. Hidrostática, hidrodinámica, teoría de relatividad. Todos los temas están en el ciclo pro. Lisa te manda saludos desde Chile. ¡Guau! Saludos Lisa, ¿qué tal? Desde Chile. Una pregunta, profe, ¿el punto de inicio que está en los vectores podría considerarse como el centro de gravedad? No, el centro de gravedad es el lugar donde se considera que se concentra el peso del cuerpo. Y ahí está concentrada toda la masa. El inicio de un vector se le conoce como punto de aplicación, por si acaso. Son cosas diferentes. Este es el punto de aplicación, su punto de aplicación. Acá, el punto de aplicación del vector coincide con su centro de gravedad. Pero acá no, tengan mucho cuidado con eso. Poner una pregunta, profe, si hubiera descomponido. Si hubiese descomponido, también sale. Esa tensión. Este problema también sale con lo que hemos visto de fuerzas paralelas. Tendrías que llevarlo a un eje. Si tú lo llevas a los ejes, en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, también se puede hacer. Se puede descomponer. Todos los problemas de triángulo se pueden descomponer. Y ya viene de tu habilidad, si es que te sale notable. Si es que sale con la facilidad de hacerlo mediante la descomposición y obviar el triángulo. Eso ya depende de tu grado de matemática que tengas, tu visión respecto del problema. Pero sí se puede hacer. Solo que a veces los ángulos son feos, pero sí se puede hacer. Por ejemplo, este peso vertical es 120 hacia abajo. Esta normal es horizontal, a la derecha, on the right. Y la tensión, oblico arriba hacia la izquierda. Ahí está la tensión. Y esa tensión tiene con la vertical un ángulo de 37. Con la vertical. Pero yo lo quiero con la horizontal. Bueno, si acá es 37, si arriba es 37, 90, 53. Abajo es de 53. O si no quieres que pierda el ángulo, ahí nomás déjalo. Bueno. Y pasas a la descomposición. Descompones este vector. Salen dos componentes. Una va a ser vertical. Otra va a ser horizontal. Cola, cola, cabeza, cabeza hacia arriba. Cola, cola, cabeza, cabeza hacia la derecha. Y como ya te había comentado, el ángulo es de 37 grados. La tensión con la vertical. La tensión con la vertical, el ángulo acá es de 37 grados. Y por geometría, a 37 grados se lo pone 3K. A 53, 4K. Y a 90, 5K. Muy bien. ¿Cómo se hace? Como está en equilibrio y estas fuerzas son paralelas, todas las que están orientadas hacia arriba deben ser igual a todas las que están orientadas hacia abajo. O sea que 4K es igual a 120. K vale 30. Y si K vale 30, 30 con 5, 150. La tensión es igual a 150 N. Muy bien. Si quieres, lo haces con triángulo. Si quieres, lo haces descomponiendo. Bueno, si deseas, la próxima semana te enseño a resolver este problema hasta con momento. ¿Qué, profe? Este problema sale con momento de fuerza. Sí, sale con momento de fuerza. También sale con momento. Se puede hacer así, por si acaso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces, ya sabes, triángulo o descomposición te debe llegar a lo mismo. No vayas a hacer por dos métodos diferentes, con dos claves diferentes. Esa cita es mal. Marixa tiene una pregunta. Ay, Marixa, dime. Dice que terminar la presencia de la zona que se tramite por una escala tensa cuya rapidez preparación es 180 metros por segundo y te lo quitaron es 1,6. La copiosa tarea. ¿Qué pasa si el ángulo está al lado del eje Y? ¿Qué? ¿Acá? ¿Acá? No entendemos. Me imagino que se lo tiene pegado al eje Y. Ah, sí. Este ángulo, bueno, supongo que tu pregunta es ¿por qué este ángulo no lo he colocado acá? También se puede hacer eso. Paralela, paralela, con la Z, alternos internos se puede colocar ahí. Eso ya depende de tu habilidad. Si quieres, yo lo he colocado acá para que se den cuenta que es el mismo ángulo que se está tomando. Pero si quieres, lo colocas acá, igualito tiene que salir. ¿Otra duda? Cayú quiere salir a la pizarra. ¿Quiere salir a la pizarra, Cayú? ¡Cayú! Roberto pregunta, ¿cuál es el proceso donde dos o más fuerzas llamadas componentes son sustituidas por una única fuerza? Esta se llama resultante. Profe, saludos desde E. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Exactamente. A ver, plano inclinado. Pregunta de plano inclinado. Bueno, como te digo, comenzamos con los ejemplitos básicos y ahorita ya sabemos la segunda ronda donde vienen los problemas y ahí sí vas a sufrir. Pero por ahora, algo sencillo para que puedan entender todos. Yo sé que hay alumnos que ya están como desde la época de la peste del cólera. Están que se preparan, que se preparan, ¿no? Y ahora nos agarró ya este coronavirus, ¿no? Pero hay algunos chicos que recién están viendo esto, ¿no? Y yo supongo que varios de ustedes extrañan, ¿no? Ver a su profesor en la pizarra, ¿no? Cómo los hacía en el colegio, ¿no? ¿Ya ves? ¿Te acuerdas cuando antes hacías bulla? Ahora me extraña. Oscar dice, por primera pregunta. ¿Un cuerpo puede permanecer en movimiento sin que sobre él actúen fuerzas? Claro, en el espacio exterior que puedo lanzar un cuerpo y el cuerpo se mueve por inercia. Sobre ese cuerpo no actúa ninguna fuerza. Como los astronautas, por ejemplo, que recrean en las películas que ocurre una explosión, agarran el impulso, ¡pum! Y el astronauta se va hasta el infinito. Y más allá, sobre él no hay ninguna fuerza y el cuerpo se sigue moviendo. Sí, 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 sí. Perfecto, ¿cuándo MRU y MRV así básico como para el examen de la poli? Ah, eso básico, intermedio y avanzado nivel NASA en el ciclo PRO. En el ciclo PRO están también, comenzamos desde cero, vamos al intermedio y pasamos al avanzado. Todo eso lo encuentras en el ciclo PRO. Está bien bonito el ciclo PRO. Yo te aconsejo que te informes. Acá en el grupo te van a dar una asesorada de acuerdo a tus requerimientos. ¿Ve? Está bonito. Saludos desde Pau Cartamo, en Cusco, dice. ¡Asú! Y el grupo también. Ya, chévere. Cualquier día iré por allá a un paseíto. Muy bien, pasamos a un problema de plano inclinado. Para los chicos que recién comienzan problemas de plano inclinado, dos formas de hacer esto. Uno es descomponer todo a lo largo del plano y de forma perpendicular al plano, que yo no recomiendo. Y otra es hacerlo así, como su compañera nos estaba pidiendo, o formar el triángulo. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Lo más recomendable, triangulito. Diagrama del cuerpo libre. El peso vertical y hacia abajo. Ahí está la fuerza con la cual la Tierra nos atrae. Fuerza y gravedad. La masa 3, gravedad 10. Y el peso va a ser igual a 30 N. Ahí está. Peso 30 N vertical y hacia abajo. El cuerpo tiene contacto con superficie. Si hay contacto con superficie, aparece la normal. Como es un plano inclinado, la normal debe formar 90 grados con el plano inclinado. Si yo dibujo la normal así, el ángulo es obtuso. Estaría mal. Si dibujo la normal así, el ángulo es agudo. Estaría mal. Necesariamente debe formar 90 grados con la superficie. Y para que forme 90 grados con la superficie, es así. Sí, 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 sí. Ahí está la normal de forma perpendicular a la superficie. Siempre la normal forma 90 grados. Siempre la normal es de forma perpendicular a la superficie. Ahí el ángulo es 90, por si acaso. Muy bien. Y se debe incluir en el diagrama la fuerza externa que ya estaba dibujada. Acá había una fuerza externa que ya estaba dibujada. Entonces, esta fuerza externa hace que este cuerpo se mantenga en esa posición. Que el cuerpo permanezca en equilibrio. Muy bien. Y ahora, como que el triángulo ya quiere salir. Porque acá está el peso hacia abajo y la normal va hacia arriba. Y son fuerzas estas dos consecutivas. Como que quiere. Y esta fuerza F, la saco y la coloco acá. Listo. Y ya tengo mis tres fuerzas formando el triángulo. El polígono cerrado. Hacia abajo el peso. 30 N. Vertical hacia abajo. Fuerza F horizontal va hacia la derecha. La fuerza F horizontal hacia la derecha. Y la que cierra es la normal. Obligo arriba hacia la izquierda. Ahí está la normal. Cerrando el triángulo de fuerzas. Debo asegurarme de que sea un polígono cerrado. ¿Sí? Una fuerza a continuación de la otra. Y ahora, ¿qué más? Se ve que entre la fuerza F que es horizontal. Entre la fuerza F que es horizontal. Y el peso que es vertical. El ángulo es 90 grados. Entre la fuerza F que es horizontal. Y el peso que es vertical. El ángulo acá va a ser de 90 grados. Este ángulo es 90. Ahí está. Ángulo 90 grados. Listo. Ahora, necesito este ángulo de acá. Y el ángulo que hace el peso que va hacia abajo con la normal que va hacia arriba. Entonces, este ángulo es el que yo necesito. Para ello, hago lo siguiente. Prolongo la horizontal. Prolongo la vertical. Y acá el ángulo va a ser de 90 grados. Este ángulo es 90. 90, 45, 90 y 45. Entonces, este ángulo es de 45 grados. Y si este ángulo es de 45 grados, su complemento también va a ser de 45. O sea que este ángulo de acá es de 45 grados. Moraleja. Siempre el peso con la normal, mismo ángulo que el plano inclinado. Es una propiedad. Si acá es alfa, 90. 90 menos alfa. Como todo era 90. Y acá es 90 menos alfa. Acá va a ser alfa. Siempre entre el peso y la normal, mismo ángulo que el plano inclinado. Por ejemplo, si acá hubiese sido 40 grados, 40, 90, 50 y 40. Siempre entre el peso y la normal, mismo ángulo que el plano inclinado. Entonces, el peso que va hacia abajo con la normal que va hacia arriba, hacen 45 grados. Ahí el ángulo es de 45 grados. Muy bien. Y como el ángulo ahí es de 45 grados, todo el mundo sabe la relación de lados. A 45 se lo pone K. Al otro 45 se lo pone K. Y a 90 se lo pone K. Raíz cuadrada de 2. ¿De dónde? K es igual a 30. Y si K es igual a 30, esta fuerza F va a ser el K. O sea, la fuerza F vale 30 N. La fuerza F tiene una magnitud de 30. Su módulo es 30. Muy bien. ¿Preguntas, dudas respecto a esto o algo por ahí? Seguimos. Ya. Pues son 7 y 15. Ahora creo que debes comenzar con la guía. Ya. ¿Comenzamos con la guía desde allá? Sí. Sí. ¿Cómo hay? Ah, ahí ya tenemos. Ya. A ver. Muy bien. Comenzamos con la guía. Que ustedes lo tienen en el enlace. En la descripción. En la descripción. Ahí está para que lo descarguen, ¿no? Para que lo descarguen, ¿no? Listo. Ahí está. Bien monito, bien chévere, bien monstruo. ¿Problema 1? Ajá. Problemita. 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 Número 1. Día de la guía. ¿Alguien me ha sacado la clave? A ver. Alguien que me ilustre. ¿Algún héroe sin capa? ¿Salió o no salió? No, profe dice. Profe nivel ídolo. Ah, su madre. Nivel de estimulación temprana. Dice, profe, estoy en segundo y secundaria. ¿Y edad? ¿Mental? ¿O física? Ya han lanzado la clave de Tonito. ¿Yose? Caracho, ¿yose? Tú eres un monstruo. Máquina. No, máquina. Tú sí, ¿eh? Hay que comprobar nomás. No puede meter la pantalla porque la gente va intentando resolver el problema. No puede meter. ¡Guantá! ¡Guantá! ya a ver comenzamos el citado mostrado está en equilibrio de terminar la tensión en la cuerda 1 la cuerda 1 es la de acá te piden la tensión en esta cuerda y la gravedad vale 10 dato de problema acá la masa es de 15 kilogramos muy bien si la masa acá es 15 y la gravedad vale 10 su peso va a ser 150 verticales hacia abajo 150 hacia abajo para el equilibrio debe ser 150 hacia arriba si acá es 150 hacia abajo para el equilibrio 150 hacia arriba misma cuerda que da la volteadita misma tensión acá va a ser 150 newton porque se tensa con la carga que está soportando esta cuerda 150 hacia abajo 150 hacia arriba misma cuerda misma tensión 150 ya ahora dato de problema me dicen que la masa acá es 10 kilogramos si la masa es 10 y la gravedad vale 10 el peso acá va a ser 100 newton ahí está peso 100 newton si corto la cuerda lo dejan de jalar para que lo sigan jalando la tensión lo debe llevar hacia abajo y esta es la tensión en la cuerda 1 que es lo que me están preguntando ¿cuánto es la tensión en la cuerda 1? corto acá se cae para que no se caiga la tensión la tiene que jalar sobre la misma línea de acción de la cuerda y esta tensión es 150 como las fuerzas son paralelas todas las que van hacia abajo deben ser iguales a todas las que van hacia arriba hacia arriba 150 150 hacia arriba igual a la que va hacia abajo que es 100 más la tensión T1 todas las fuerzas que están orientadas hacia arriba son iguales a todas las fuerzas que están orientadas hacia abajo pasa a restar y la tensión T1 es igual a 50 newton ¿así le salió al muchacho? ¿si? está bien, está bien next como dice mi amiga problema número 2 problemita 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 número 2 a ver en la 2 una persona utiliza un sistema de poleas ideales para mantener en reposo reposo es equilibrio estático a un bloque de 40 kilogramos determine el módulo de la fuerza que ejerce la persona ya veamos tenemos acá nuestro sistema de poleas ¿no? acá hay una polea anclada enganchada al techo acá está la cuerda acá está la otra que va a una polea luego esta cuerda enganchada al techo y acá en el medio sale otra cuerda que va a una polea y esto también enganchado al techo y acá está el bloque muy bien listo y la persona que está jalando la cuerda se encuentra por acá ¿no? ahí está la persona que jala la cuerda muy bien listo a ver yo deseo averiguar con qué fuerza la persona jala la cuerda entonces esta persona tensa la cuerda con una fuerza T si acá la fuerza es T misma cuerda que da la volteadita misma tensión que sería T fuerza T fuerza T misma cuerda misma tensión está dando la volteadita acá es T misma cuerda misma tensión da la volteadita acá también es T sobre esta polea tenemos 2T hacia arriba y si tengo 2T hacia arriba para el equilibrio debe ser 2T hacia abajo 2T hacia arriba 2T hacia abajo misma cuerda misma tensión o sea que acá va a ser 2T ¿sí? si acá es T acá es T y acá también es T sobre la polea 2T hacia arriba 2T hacia abajo 2T da la volteadita acá va a ser 2T sobre esta polea tenemos 4T hacia arriba y para el equilibrio debe ser 4T hacia abajo dato de problema la masa del bloque es 40 masa 40 gravedad 10 el peso es igual a 400 N si corto la cuerda se cae para que no se caiga la tensión la tiene que jalar sobre la misma línea de acción de la cuerda ahí está la tensión 4T que la jala todo lo que va para arriba es igual a todo lo que va hacia abajo porque las fuerzas son paralelas 4T igual a 400 T va a ser igual a 100 N ahí está la solución fácil listo listo así latinaste no latino mi estimado amigo que le he hecho todo sale B de bestia B de bestia así bueno next preguntas dudas hasta ahí algo nada profe nivel raza distinta raza distinta es comedia para las próximas le mando más yuca pero el problema es que le pongo más yuca los chicos otros no van a entender hay así quedamos muy bien tenemos la siguiente situación ¿no? ya esta es una máquina simple está conformada por varias poleas ¿no? vamos a ser como poliplasto ¿no? aparejo ¿no? polea diferencial tecle ¿no? muy bien ya ahora sí dice el sistema que se muestra en la figura se encuentra en reposo ya sabes que el término reposo es equilibrio estático la tensión en la cuerda 1 es de 10 newton determina el peso de la tabla tabla considere que las poleas son ideales ya entonces la tensión en la cuerda es de 10 newton en la cuerda 1 esta tensión es 10 newton 10 newton misma cuerda que da la volteadita misma tensión 10 newton y si acá es 10 y acá es 10 10 con 10 20 hacia arriba 20 hacia abajo 20 newton misma cuerda que da la volteadita misma tensión acá sería 10 newton misma cuerda que da la volteadita misma tensión acá va a ser 10 newton sobre esta polea hay 20 hacia arriba 20 hacia abajo misma cuerda que da la volteadita misma tensión acá va a ser 10 newton muy bien y completemos el diagrama y completemos el diagrama acá si corto se cae la tablita 20 hacia arriba corto se cae la tablita 20 hacia arriba corto se cae la tablita y hacia arriba el 10 es el peso de la tablita vertical y hacia abajo y el peso no se conoce como el sistema está en equilibrio sobre la tablita tenemos 20 hacia arriba 20 hacia arriba 10 hacia arriba o sea hay 50 hacia arriba si hay 50 hacia arriba debe ser 50 hacia abajo por lo tanto el peso es igual a 50 newton listo preguntas dudas inquietudes seguimos ya muy bien pasamos al cuarto problemita problemita número 4 a ver la esfera homogénea 50 newton está en equilibrio tal como se muestra determina el módulo de la fuerza horizontal yo deseo averiguar cuánto es la tensión cuánto es la fuerza horizontal muy bien hacemos el respectivo análisis de fuerza sobre la esferita primero el dibujo de la esfera acá está la esfera y sobre la esfera que se encuentra apoyada en un plano inclinado acá está el plano inclinado y sobre la esfera actúa una fuerza F ahí está fuerza F y el ángulo date problema es de 60 grados este ángulo respecto a la horizontal es 60 grados hexagesimales muy bien listo ahora comenzamos con el respectivo análisis de fuerzas le vamos a hacer el respectivo DCL primero voy a dibujar el peso vertical hacia abajo que es la fuerza de gravedad la fuerza con la cual la tierra nos atrae contacto esfera con superficie aparece la normal y la normal es perpendicular a la superficie siempre la normal forma 90 grados con la superficie ahí está muy bien la normal siempre empuja al cuerpo que se analiza ahí está la normal empujando muy bien al toque prolongo la normal prolongo la fuerza F y todas las fuerzas se cortan en un solo punto cuando todas las fuerzas se cortan en un solo punto se forma el triángulo de fuerzas cuando yo voy a formar mi triángulo me debo dar cuenta de que el peso y la normal ya como que quieren ser consecutivas mira la normal va hacia arriba y como el peso hacia abajo esta fuerza F la saco y la voy a colocar acá apuntando hacia la izquierda y ya tengo el triángulo de fuerzas entonces eso es lo que voy a hacer hacia abajo el peso la fuerza F hacia la izquierda fuerza F hacia la izquierda y la que cierra es la normal oblico arriba hacia la derecha ahí está la normal cerrando el triángulo de fuerzas listo muy bien muy bien entonces ya tengo acá el famoso triángulo ahora vamos a incorporar los ángulos al triángulo incorporando los ángulos es evidente mi sentido al acnido me advierte que la fuerza F que es horizontal y el peso que es vertical fuerza F horizontal y peso vertical 90 grados ahí el ángulo es 90 ya ahí está ángulo 90 grados y mira otra forma de hacer esto que te había comentado de que el peso con la normal mismo ángulo que el plano inclinado pero si deseas también lo puedes hacer de esta manera 60 90 30 este ángulo vale 30 grados entonces la normal que sube con la horizontal normal que sube con horizontal 30 grados normal que sube con horizontal este ángulo es de 30 grados oh my gato ya sale la relación de lados a 30 se lo pone K a 60 K raíz cuadrada de 3 y a 90 2K listo acá debe ver algún dato dice que la esfera es de 50 N ya el peso de la esfera es 50 N ya si el peso de la esfera es 50 N esta fuerza F va a ser igual a 50 raíz cuadrada de 3 N listo muerto el pollo si alguna pregunta duda inquietud respecto preguntan profe el peso siempre va a ser por donde jala la tierra el peso siempre es desde el centro del cuerpo vertical y hacia abajo hacia el centro de la tierra centro de la tierra vertical y hacia abajo listo seguimos ya 5 ¿quién ahora sigue? 5 ya una pregunta por ahí algún saludo de una amiga nivel aprende en casa muchachos así van a entender para qué quieren que me luzca si quedan raro ¿no? ya problema número 5 ¿cómo estamos con el tiempo? 7 y media 45 hay un sobrado para conversar y debatir si me animo te pongo una tranca ya tanto que deseas que te salga sangre ya a ver el ángulo acá es 37 grados dice así se muestra un bloque de 100 newton en equilibrio sobre un plano inclinado liso determine la tensión de la cuerda y el módulo de la reacción del plano inclinado ya piden la tensión de la cuerda y la reacción del plano inclinado el peso del bloque es 100 newton muy bien comenzamos con el respectivo análisis de fuerzas el peso vertical y hacia abajo ahí está la fuerza con la cual la tierra nos atrae fuerza de gravedad contacto con superficie ya sabes que la normal es de forma perpendicular a la superficie ahí está la normal y corto la cuerda se cae para que no se caiga la tensión la tiene que jalar sobre la misma línea de acción de la cuerda ahí está la tensión listo muy bien a ver entonces el peso es hacia abajo normal empujando y la tensión jalando estas tres fuerzas no son paralelas y como estas tres fuerzas no son paralelas formaría el triángulo muy bien prolongo la normal prolongo el peso prolongo la tensión supongo que hay unos profes que enseñan descomponiendo el peso como t seno t coseno también sale un poquito trigonométrico pero si es que estás acostumbrado a descomponerlo como t seno y t coseno sigue haciendo yo lo hago mediante la geometría me parece un poco más sencillo a ver estas dos fuerzas son consecutivas si o no una continuación de otra el peso vertical y hacia abajo la fuerza con la cual la tierra nos atrae es de 100 newton ahí está 100 newton vertical y hacia abajo contacto con superficie aparece la normal ahí está esta es la normal muy bien y la tensión la tensión está por acá la tensión oblicua arriba hacia la izquierda tensión oblicua arriba a la izquierda y vamos a colocar los ángulos dentro del triángulo es evidente que la normal que está subiendo de forma perpendicular al plano con la tensión que es paralela al plano normal con tensión es 90 grados la normal que es perpendicular y la tensión que es colinear al plano acá el ángulo es 90 grados ahí el ángulo es 90 muy bien que más acá 90 grados y seguimos vamos con este ángulo de 37 ya 37 acá va a ser 90 y acá va a ser 53 grados si o no 37 90 53 la normal cae de forma perpendicular entonces como la normal cae de forma perpendicular se ve que si acá es 37 acá es 90 acá es 53 si este ángulo vale 53 grados y todo era 90 si acá es 53 este ángulo va a ser de 37 grados entre el peso que baja y la normal que sube el ángulo es 37 entonces entre el peso que baja y la normal que sube este ángulo vale 37 grados ahí el ángulo es de 37 muy bien listo a 37 grados 3k a 53 4k a 90 5k 5k igual a 100 k vale 20 y si k vale 20 entonces la tensión va a ser 20 con 3 60 newton y la normal va a ser igual a 20 con 4 80 newton ahí está listo facilito preguntas dudas inquietudes seguimos seguimos problema número 6 6 a ver el sistema está en equilibrio determina la tensión en la cuerda dice horizontal si el peso del bloque es de 60 newton ya a ver acá está el punto de apoyo tenemos una cuerda por aquí otra cuerda por acá otra cuerda por acá así y acá está el techo muy bien y el bloque aquí está ahí está el bloque listo y dato de problema el ángulo acá es de 53 grados cuando hay varias cuerdas lo recomendable es hacer el diagrama del cuerpo libre del nudo porque en el nudo se van a cortar todas las tensiones todas las cuerdas están interceptándose acá entonces todas las fuerzas también deben estar concentradas ahí entonces lo que se recomienda cuando hay varias cuerdas es hacer el diagrama del cuerpo libre del nudo y si yo hago el diagrama del cuerpo libre del nudo corto la cuerda se cae el nudo para que no se caiga la tensión la tiene que jalar ahí está la tensión en la cuerda 1 tensión en la cuerda 1 corto la cuerda y el nudo se va a la derecha para que no se vaya a la derecha la tensión la debe jalar a la izquierda tensión en la cuerda 2 tensión en la cuerda 1 lo jala tensión en la cuerda 2 lo jala corto la cuerda y acá viene el gran problema, la tensión para dónde va, la tensión va hacia abajo, la tensión va hacia arriba y acuérdate que yo estoy analizando el nudo, si yo estoy analizando el nudo entonces todas las fuerzas deben jalar el nudo, la tensión 1 lo jala, la tensión 2 lo jala y acá la tensión 3 también lo tiene que jalar, si corto la cuerda al nudo lo dejan de jalar para que lo sigan jalando, la tensión lo debe llevar hacia abajo, ahí está la tensión en la cuerda 3 tensión lo jala, tensión lo jala, tensión lo jala, estas tres fuerzas no son paralelas y como estas tres fuerzas no son paralelas, las tres se cortan en un solo punto, triángulo de fuerzas debo formar el triángulo sin perder este ángulo y como no lo pierdo es que la tensión T1 tiene esta dirección como horizontal y como es como horizontal, esta tensión T2 debe encajar acá arriba para que haga el papel de techo, de horizontal, y así no se pierda el ángulo ¿está bien? entonces, comenzamos hacia abajo está la tensión 3 la tensión T1 oblico arriba hacia la derecha oblico arriba a la derecha la tensión T1 y la que cierra es la tensión T2 se forma el famosísimo polígono cerrado del triángulo de fuerzas ahí está debo asegurarme de que las fuerzas sean consecutivas no una continuación de otra listo ahora, vamos con los ángulos es evidente que entre la tensión T2 que es horizontal y la otra que es vertical acá el ángulo va a ser 90 grados T2 con T3 90 grados y como te estaba comentando esta tensión T1 que sube con horizontal tensión T1 que sube con horizontal acá está la línea horizontal paralela paralela alternos internos acá este ángulo debe ser de 53 grados ¿no? la tensión T1 con horizontal tensión T1 con horizontal el ángulo es de 53 grados y a 37 3K a 53 4K a 90 5 5K ahora vamos a colocar el dato ¿cuál es el dato? el bloque pesa 60 newton y si el bloque pesa 60 newton entonces él es 60 newton 60 newton hacia abajo 60 newton para el bloque hacia arriba o sea que la cuerda se tensa con la carga que soporta y como esta cuerda se tensa con la carga que soporta para este bloque la tensión va hacia arriba de 60 newton pero para el nudo la tensión de 60 va hacia abajo entonces la tensión en la cuerda 3 es 60 newton 60 igual a 4K K vale 15 y si K vale 15 sería K 15 con 3 45 newton que piden la tensión en la cuerda horizontal creo ¿no? listo 45 newton ¿alguna pregunta? duda por ahí inquietud saludo promociones seguimos problemita 7 la 7 está más o menos la 7 está bonita oh my god ya me parezco con un gato que sería ¿no? en vivo ¿no? ya está alzar ¿ha pasado? anda no tiene roche hace tiempo estamos en vivo y un gato se pasa el pecho anda que buena que buena que buena ¿quién? ¿quién? Deiner ¿qué es eso? nombre es una pastilla Deiner hola Deiner ¿qué tal? ¿dónde nos conocemos? ¿dónde nos conocemos Deiner? tenemos el gusto tenemos el disgusto ¿cómo es? Deiner ¿no? parece una tarjeta de crédito saluda a mi ex asma que sat ya problema chévere a mí me gusta este problema dice una barra de 3,5 metros de longitud se encuentra en equilibrio importante el término de equilibrio en la posición horizontal determine a qué distancia del punto P se encuentra el centro de gravedad de la barra nosotros habíamos visto cuerpos que eran uniformes y homogéneos y para cuerpos uniformes y homogéneos el peso estaba concentrado en el punto medio pero acá en este problema me están preguntando ¿dónde está el centro de gravedad? se supone que este cuerpo ya tiene una masa distribuida de forma diferente entonces como la masa ya no va a estar concentrada en un solo punto que es el punto medio la masa es de forma diferente como si fuese un bate de béisbol que tiene una parte gruesa y una parte delgada entonces el peso ya no está en el punto medio sino está más pegado a la parte gruesa algo así pasa en esta situación muy bien comenzamos con el respectivo análisis de fuerzas muy bien ¿ya han sacado clave también este problema en las 7 ¿le sacaron clave? en las 7 a ver no todavía ya ves que daño tanto que tiran ahora pi ahora pi este problema yo no lo puedo comenzar no puedo comenzar el problema haciendo el dibujo el peso porque el peso ya no va a estar concentrado en el punto medio entonces paso a las siguientes fuerzas no voy a dibujar el peso porque si yo dibujo el peso quizás me sale un mal diagrama corto la cuerda si corto la cuerda se cae la barra para que no se caiga la barra la tensión la tiene que jalar sobre la misma línea de acción de la cuerda entonces cae el gato con la presa con presa todavía corto la cuerda se cae para que no se caiga la tensión la tiene que jalar sobre la misma línea de acción de la cuerda entonces estas tensiones si no van a cambiar sus direcciones la tensión no cambia su dirección sobre la misma línea de acción de la cuerda sobre la misma línea de acción de la cuerda y ahora recuerdo lo que me explicó mi profe mi profe me dijo posor cuando son tres fuerzas necesariamente si no son paralelas se deben cortar en un solo punto y acá falta dibujar el peso entonces al toque yo me proyecto que se van a cortar las tres en un solo punto prolongo la tensión uno prolongo la tensión dos y se cortan en este punto y necesariamente el peso debe estar en esta línea de acción o sea que el peso debe estar por acá ahí está el peso posor es el punto medio no hay que averiguar matemáticamente si es o no es el punto medio como es un cuerpo no homogéneo el peso ya no está en el punto medio el peso está ahí solamente que las tres fuerzas concurren en un solo punto nada más ahora como yo soy un monstruo en geometría si acá el ángulo es 45 acá el ángulo también es 45 ¿sí o no? 45 45 si acá el ángulo es 53 acá también el ángulo es 53 grados ¿sí? y al toque yo me aprovecho soy un monstruo aprovechándome y me voy a ubicar en ese triángulo en ese triángulo todo el mundo sabe la relación de lados a 37 3K a 53 4K y a 90 5K esa es la relación de lados ¿sí? ahora en el otro triángulo a 45 se lo pone acá chanfles pero acá es 4K entonces como acá es 45 y se lo pone 4K a este otro 45 como el triángulo es isósceles si al 45 se lo pone 4K al otro 45 se lo pone 4K y la hipotenusa va a ser 4K raíz cuadrada de 2 de donde según condición de problema toda la barra mide todito esto mide 3,5 3,5 metros si no me equivoco si 3,5 metros entonces al toque 3,5 en longitud va a ser igual a 7K K vale 0,5 así como tú notas en el examen de colegio por lo tanto yo deseo averiguar a qué distancia del punto P se encuentra el centro de gravedad y esa distancia viene a ser esa distancia viene a ser 4K por lo tanto la distancia va a ser 4 veces K pero K es 0,5 0,5 con 4 sería 2 metros ahí está listo problema geométrico está bonito interesante como que no es así que gozo que gozo preguntas dudas inquietudes por ahí algo que comentar amas a tu ex superalo medalín que se haga así chicas hay incorporaciones al ciclo pro chicos hay incorporaciones al ciclo pro por si acaso así es que si de que estás interesado estamos en la primera semana te puedes incorporar antes que estemos avanzando más cualquier cosita ahí está en la descripción del video informaciones todo y contactos si estás interesado yo te recomiendo que no pierdas tu tiempo incorporaciones profesor lanza su SASS ¿SASS? los otros yo también me dijeron lo mismo creo que me están confundiendo ajá a ver problema con resorte ¿lo han sacado este problema? ¿te dieron la clave? 8 no todavía no Erika te manda saludos desde ahí oh Erika gracias chévere chévere desde Arequipa alguien de mi de mi tierra querida chanchamayo en la mañana son las proyecciones de las en la mañana son las proyecciones de las clases grabadas en video y en la tarde son los problemas como por ahí me estaban comentando nivel NASA que vemos en los las transmisiones en Zoom entonces en transmisión en Zoom si vemos todas las tardes de lunes a viernes ¿no? de lunes a viernes tenemos clases todas las tardes conmigo están el día jueves por si acaso conmigo están el día jueves tanto el módulo 1 como el módulo 2 y las clases en las tardes son problemas ya diferentes ¿no? en la mañana las clases en video son problemas formativos para que puedan entender y en la tarde ya tenemos los sangrientos viernes sangriento si, 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 si ya le dice profe llamo su curso gracias Yanet Gabriel dice saludo de la luna profe ¿cómo está volante Gabriel? ¿qué te pasa? que has ingerido seguro algo mucho té has tomado a ver seguimos problema número 8 problema número 8 el sistema mostrado está en equilibrio debido a la fuerza F1 la longitud de resorte sin deformar es yo deseo averiguar cuánto es la longitud de resorte sin deformar dicen que la fuerza F es 100 newton y que la constante de elasticidad la constante de rigidez la constante de fuerza la constante de deformación es 50 newton por centímetro ¿si? muy bien entonces a ver acá si deseas haz triángulo porque acá van a aparecer cuatro fuerzas si deseas lo haces si no lo llevas a los ejes y descompones todo si no haces lo que yo voy a hacer ahorita a ver acá está el peso vertical hacia abajo con tanto contacto con superficie aparece la normal de forma perpendicular a la superficie y acá la fuerza está jalando al resorte hacia la derecha entonces como el resorte se ha estirado si el resorte ha sido estirado la fuerza elástica está en contra de su deformación si yo agarro el resorte y lo estiro la fuerza elástica me quiere volver a apuntar si agarro el resorte y lo comprimo la fuerza elástica me quiere volver a apuntar es una fuerza recuperadora entonces si yo acá estoy jalando hacia la derecha on the right la fuerza elástica on the left va hacia la izquierda para que se pueda equilibrar ¿si? muy bien ahora al toque como te digo más sencillo acá es la descomposición paso a la respectiva descomposición y si yo descompongo me van a salir dos componentes descompongo sale una componente vertical una componente horizontal cola, cola cabeza, cabeza hacia arriba cola, cola cabeza, cabeza hacia la derecha el toque me aprovecho el ángulo y formo mi triángulo y por geometría yo sé que es 3K 4K y 5K igual a 100 K vale 20 o sea que acá sería 60 y acá va a ser 80 listo muy bien ¿qué más? me dan la constante de fuerza Posor no ha enseñado fuerza elástica la fuerza elástica ley de Hooke es K por X por si acaso la fuerza elástica es K por X pero si no sabes eso de fuerza elástica K por X interpreta acá me dicen que la constante de rigidez la constante elasticidad del resorte es igual a 80 newton a 50 newton 50 newton por centímetro la palabra por en física significa comparación ¿sí? que para una fuerza de 50 newton el resorte se va a deformar un centímetro eso es lo que significa entonces voy a interpretarlo para una fuerza de 50 newton el resorte se estira un centímetro entonces como el sistema está en equilibrio y la fuerza que va a la izquierda es igual a la fuerza que va a la derecha para una fuerza de 80 newton para una fuerza de 80 newton ¿cuánto se habrá estirado? regla de 3 nada más sencillísimo y si yo le hago la regla de 3 plin 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 X va a ser igual a 80 entre 50 8 entre 5 1,6 de centímetro ahí está sin necesidad de usar la fórmula tú solamente interpretas lo que te quiere decir la constante y te sale la deformación no he usado hasta ahora ninguna fórmula en la resolución de los problemas la fórmula si deseas fórmula acá está fórmula creo que me entiendes ¿no? listo entonces eso sí es que deseas alguna fórmula como te digo interprétalo nada más ahora lo que sea este resorte obviamente estirado es 1,6 eso es lo que sea estirado el resorte pero acá la longitud final la longitud final de este resorte es 8 centímetros y como esto mide 8 centímetros entonces si eso mide 8 centímetros chévere al toque yo me puedo dar cuenta de lo siguiente que si esto se ha estirado porque esta es la deformación si ha estirado 1,6 y llega a una longitud final de 8 centímetros es que la longitud inicial tiene que haber sido en este caso 6,4 centímetros esa es la longitud inicial 6,4 más su estiramiento 1,6 me sale 8 centímetros que va a tener al final ¿si? 15 minutos 15 minutazos 15 minutazos ¿y tampoco lo hicieron esto? ¿tampoco lo sacaron? no me dio problema problema número 9 problemita problemita 9 a ver toquenlo más ¿cuánto tiempo me dices? 15 15 minutitos 2 sobra ese problema conocido está fácil este problema este problema me hace recordar a mi primer enamorado que le llamaban la bala no sé por qué la bala así le decían en el cole que le llamaban la bala problema tipo cuñada fácil habla bien el bloque A pesa 300 newton ya el peso de este bloque date de problema es de 300 newton y el peso del bloque B es 450 newton ahí está peso 450 determina la magnitud de la fuerza normal del piso ya si acá el peso de él es 300 newton 300 hacia abajo y para el equilibrio debe ser 300 hacia arriba 300 hacia abajo para el equilibrio 300 hacia arriba misma cuerda que da la volteadita misma tensión corto y lo dejan de jalar para que lo sigan jalando la tensión que ya habíamos comentado que es igual al peso a la carga que soporta acá la tensión era 300 newton el peso de él es 450 ahí está el peso 450 newton vertical y hacia abajo y como acá el cuerpo tiene contacto con superficie como la superficie es horizontal la normal debe ser vertical con la finalidad de que la normal forme 90 grados con la superficie la normal empuja al cuerpo que se analiza y yo deseo averiguar cuánto vale la normal ahí está todos los que van hacia abajo 450 son iguales a los que van hacia arriba que es la normal más 300 al toque la normal es igual a 150 newton listo fácil ¿alguna pregunta duda inquietud? ninguna ¿todo bien? ya y la última problemita problemita número 10 el bloque de peso 150 newton está en equilibrio acá está el techo y el bloque se encuentra presionado contra el techo ¿no? ahí está contra el techo listo el peso del bloque es 150 newton ahí está su peso vertical hacia abajo 150 newton se encuentra en equilibrio por acción de una fuerza F ahí está la fuerza F vertical y hacia arriba y esa fuerza F no se conoce la fuerza normal del techo es de 400 newton como el cuerpo tiene contacto con superficie si tiene contacto con superficie aparece la normal la normal debe formar 90 grados con la superficie ahí está la normal siempre de forma perpendicular a la superficie ¿qué es lo que hace la normal? la normal empuja al cuerpo que se analiza dato de problema me dicen que la normal es de 400 newton listo determina el valor valor de la fuerza F yo deseo averiguar cuánto vale la fuerza F como el sistema está en equilibrio todas las fuerzas que van hacia abajo la normal 400 más el 150 que va hacia abajo debe ser igual a todas las fuerzas que van hacia arriba de donde la fuerza que va hacia arriba es 550 newton ahí está la solución listo muy bien finish ya a ver a ver a ver lo que se me ocurre ya 11 a ver mi sentido hay acnido hay acnido ya se recuerda de este problema cuando estaba en la academia cuando era estudiante acá es 6 metros y acá es 16 metros 6 metros 16 metros y la masa de la tabla es de 6 kilogramos yo deseo averiguar cuánto es la reacción en la articulación cuánto vale la reacción en la articulación ya este problema se puede resolver de dos formas diferentes inclusive se puede hacer con descomposición pero eso ya es el triángulo entonces eso se puede hacer como te digo de formas muy diferentes y una de ellas es que todo el mundo al toque plum le quiere aplicar un momento de fuerza que es torque y esto de torque recién lo vamos a ver la próxima semana ¿qué profe? ¿lo va a resolver con torque? no no lo va a resolver con torque problema tipo cero tiene veneno ajá si me conocen también problema tipo cero tengo un cariño a mi suegra como dicen la quiero así en el fondo del mar así es ya a ver este ahí va a conseguir volvamos a esto entonces como te estaba diciendo una forma es hacerlo con un momento y otra forma es con el triángulo que nosotros estamos trabajando triángulo de fuerzas el peso vertical y hacia abajo la fuerza con la cual la tierra nos atrae fuerza de gravedad luego acá hay contacto con superficie aparece la normal como la superficie es vertical la normal debe ser horizontal ahí está ahí está la normal horizontal listo siempre la normal forma 90 grados con la superficie ahí está muy bien y acá no vayas a pensar que la barra tiene contacto con superficie no la barra no tiene contacto con superficie sino la barra se encuentra la barra está enganchada acá hay un contacto barra con rótulo por si acaso está así ahí está el rótulo y por donde acá no tiene contacto con superficie o sea que acá no hay normal no existe normal entonces yo al toque recuerdo lo que les he explicado y ya había comentado de que si hay dos fuerzas no paralelas que se cortan en un solo punto necesariamente la tercera fuerza debe ir directamente al punto de corte este es el dibujo de la reacción en la articulación cuando hay contacto cuerpo con cuerpo se dibuja la reacción en la articulación cuerpo con cuerpo pling reacción si uno dos tres fuerzas triángulo formamos el triángulo hacia abajo está el peso que es de 60 newton la normal de forma horizontal a la izquierda ahí está la normal horizontal a la izquierda y la que cierra es la reacción oblico arriba hacia la derecha ahí está la reacción oblico arriba a la derecha y ahora coloco los ángulos en el triángulo ah caray no hay ángulo entonces como no hay ángulo lo que yo tengo que hacer es si no tengo ángulo trabajo en base a distancias y al toque yo me doy cuenta de que en este triángulo que es semejante al de acá son triángulos semejantes el mide 6 entonces esto mide 6 luego otro color esto mide 6 luego el peso sale del punto medio mitad y mitad y cuando llega acá también lo hace en el punto medio porque es paralela paralela punto medio plum base media o sea que debe llegar acá también mitad y mitad entonces si todo esto mide 16 la mitad va a ser 8 y acá 8 entonces la normal encaja en este lado el peso encaja acá ahí está el peso vertical la normal mide como 8 o sea esto va a ser como 8 muy bien entonces esto es como 8 y al toque mi sentido aracnido me advierte lo siguiente solo hay un triángulo rectángulo que es 3 por 2 4 por 2 hipotenusa 5 por 2 o sea que esto va a ser como 10 muy bien y después 6 es a 60 o sea que la constante es como 10 y acá esa reacción va a ser igual a 100 newton ahí está la reacción es igual a 100 newton si deseas le sacas mitad 3k 4k 5k si deseas si no trabajas en esa relación de distancias igualito es esta relación de distancias sirve para cualquier tipo de triángulo acá nos ha salido un triángulo rectángulo pitagórico pero puedes colocar un triángulo donde los lados no sean pitagóricos pero si lo necesitarías para encontrar la hipotenusa ¿no? muy bien preguntas dudas saluditos aclaraciones que tiene que compartir el video algún sorteo algo Gabriela dice profe lo veo después de 6 años si está igualito ah gracias Gabriela así es la buena vida y la poca vergüenza Gabriela de Cairan Poma ah su de Cairan Poma hola Cairan Poma desde Huancayo como no olvidar ese sitio bonito Huancayo bonitos compañeros bonitos estudiantes bonita ciudad bonitos paseos en la en la tardecita muy bonita ciudad de Huancayo ¿por qué utilizan esta pizarra y no pizarra acrílica? ah porque no usa pizarra porque refleja la pizarra acrílica se refleja mucho la pizarra de tiza no refleja por eso muchachos listo vamos al sorteo listo chicos nos vemos hasta la próxima semana chau chau nos vemos la próxima semana si no juega Perú jajajaja chau